La medalla de oro es algo que no se olvida tan fácil y algunos de los que la ganaron aprovecharon este aniversario para recordar el momento en el que se bañaron de gloria. Carlos Salsido, el central, fue uno de los refuerzos mayores y le dio toda la calma en la defensa. El capi de Chivas lo presumió con una foto al puro estilo de como que no me doy cuenta apóstrofe punto Héctor Herrera en aquellos años. El zorro apenas mostraba su calidad técnica al mundo. Él mismo describió la medalla como uno de sus sueños. Se nota que el tiempo pasa. En esta foto no se acerca el nuevo look que maneja. Diego Reyes, el canterano del AME, lo puso como uno de los mejores días de su vida. Como no, si aquella selección hizo historia. Irán era alguien que lo hizo sin tanta emoción. Quizá fue el central de los gallos. Solo le dio retweet a lo que publicó la cuenta de los Juegos Olímpicos. Y eso que hace seis años jugó todo el partido. Más noticias en MSN Vasco Aguirre ve en Egipto su última selección. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena en Ocalpan. Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 00349 configuración desactivado HDHQS de lo Vasco Aguirre ve en Egipto su última selección. Vasco Aguirre ve en Egipto su última selección. Medio tiempo ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 230 promesas del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1.38. Arribas negó ser conflictivo, pero no sé. Deja pisar medio tiempo 1.25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1.47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1.20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 en ambos torneos. Vamos a llegar a finales. Henry Martin. El universal 055. Siguiente. ¡Suscríbete al canal!